¿Qué son los desechos de una clínica veterinaria? Los desechos de una clínica veterinaria deben tratarse según la normativa, debido a que algunos de los productos que utilizamos se pueden considerar potencialmente peligrosos. Estos desechos se pueden clasificar en cuatro grupos. En el grupo 1 entrarían aquellos desechos equiparables a lo que son los desechos urbanos, por ejemplo papel, plástico, cartón, irían en un contenedor especial para ese tipo de desechos. Sería el equivalente a los orgánicos. En el segundo grupo entrarían todo lo que serían guantes, mascarillas, jeringas, gasas, dendas, espadarapos, etc. Sería el grupo 2. En el grupo 3 entrarían un material un poco más peligroso, estaríamos hablando de agujas, hojas de bisturí, material de sutura, etc. Y el grupo 4, que sea el grupo más peligroso, aquí entrarían ya algunos tipos de medicamentos, restos de vacunas, muestras de sangre de laboratorio, restos de medicamentos, y sobre todo los materiales citotóxicos, aquellos materiales que se utilizan para hacer quimioterapias, que son de alto riesgo para los que trabajamos con ellos. ¡Gracias!